Bueno mirá, este freno en medio de la calle se acordó que había estacionamiento en una parada de colectivo Mirá, qué lindo que sos, eh Difícil estacionar el camión Ay, ay ¿Cómo andan amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, un día de locos Vamos a procedernos, corta el semáforo, no lo quiero esperar porque este acá Fue Redoni y Avenida de Rivadavia Volviendo a mi trabajo Viernes Así que quería mostrar un poquito la zona de Aedo Para que vean Cómo es El tránsito que hay Mamá Y bueno Yo ahora voy a hacer Aedo, Ramos Y bueno, les voy a mostrar un poquito Otros recorridos Ahora estoy acá en Avenida de Rivadavia Donde está el auditorio este Este me escorrió el cono O sea Yo me canso de decir en los videos el respeto, ¿no? Yo entiendo que es un auditorio que Que hacen conciertos, que la banda Tiene que estacionar Pero es necesario que me corras el cono cuando estoy pasando Mamá Bueno Ya cortó el semáforo Seguramente ahora el otro también lo agarra en rojo Acá Si andás por esta zona Andamos con mucha paciencia Si sos de la zona La verdad que te felicito Si andás con paciencia Y si sos de esos apurados locos La verdad que bajás un cambio Acá está lo que era la Parece una entrada de Policía Federal Ahí Esto es lo que era el soterramiento Que nunca fue del Del Sarmiento ¿Sí? Qué lástima Hubiera estado bueno, hubiera estado lindo Pero bueno Ese es otro tema aparte Que no voy a entrar en detalle Que no me incumbe Acá Si vos me preguntás a mí Toda esta zona De allá de Puerto Redón Hasta la estación Todo este predio Se puede hacer una terrible linda bicisenda Ahí al frente No sé si la llegás a ver ¿Eh? Que hay como un sender Una vereda Pero no es bicisenda Podrán hacer algo espectacular ahí Así que Me vas a decir Vos siempre con el municipio de Morón Ahora porque tocó el municipio de Morón Pero así como están mejorando cosas Acá No es muy difícil ¿Eh? La tenés hermosa ahí en la vereda Mirá La podés señalizar y todo ¿Sí? Pero bueno Es Es una idea De un ciudadano normal Bueno, normal De un ciudadano más Y bueno Quería mostrar un poco Lo que es acá Esta parte de Aedo Acá tenés Un cuello de botella Que se arma siempre Acá hay que tener cuidado Porque la otra cuadra Ya engancha El semáforo Y esta diagonal Que sale acá Te saca para el lado De Don Bosco Te saca para el lado De San Justo ¿Sí? Que conecta con la calle Que está allá del túnel El túnelcito de Aedo ¿Eh? Pero qué pasa Acá es como que los semáforos Está todo mal Mal sincronizado No sé cómo explicártelo Pero bueno Se puede mejorar eso ¿Eh? Y este semáforo Siempre alguno en rojo Se manda acá Me voy a poner la senda peatonal Para mostrarlo A ver si allá está el túnelcito de Aedo ¿Ves? Allá se ve el túnelcito Pero bueno Y acá hay otro problema Acá tenés otra diagonal ¿Eh? Entrá de allá de la zona De San Justo ¿Eh? Y esta diagonal acá No sé cómo lo van a arreglar Tener acá Esa comida rápida Que muchos se mandan Por el estacionamiento de ahí Como este auto blanco Que está acá Ahora porque no hay nadie Pero ¿Sabés cuántas veces Casi sufre un accidente acá? Porque no frena nadie Un lomo de burro Algo lo tendrán que poner ahí Para así Obligás Al que viene allá A frenar un poco ¿No? Acá también ¿Ves? Tenés semáforo Con giro a la derecha Y giro a la izquierda Para la mano del frente Acá cortó Bueno El auto delante mío Muy bien Un giro Pero acá la gran mayoría No te pone giro Ni que esté en lo de tránsito ¿Eh? Ni que los amenace Vegeta Les pone el de giro Bueno Acá estamos En la otra parte De la estación de Aedo Del ramal Roca Algún día Vamos a ver Si lo hacemos Este sin casco El de atrás de la moto Lo dio a una bici Pero bueno Este es el ramal Que te lleva Para el lado de Temperley ¿Eh? Que algún día Allá ande la otra vez Descapiló también El tren El carbonero Que trató de cruzar Y se Al diablo El carbonero Pero bueno Esperemos en algún momento Subirnos a ese tren Y poder mostrarlo Esta parte Por favor Te vas para el lado de Ramo Acá tengan mucho cuidado De los que andan en bicicleta ¿Eh? Mucho cuidado Acá La cantidad De siniestro No es accidente Siniestro Que hay de conductores Más que nada Los fines de semana Por la mañana Que se han alcoholizado De los boliches de Ramo Es infernal Si vos tenés pensado Venir acá por la mañana Un fin de semana Anda con 10 ojos ¿Eh? Porque acá Ahora no tanto Pero hay foto multa Igual no les importa Y van a fondo acá ¿Eh? Esta zona acá Que muchos quieren agarrar El semáforo Mirá Ese del Mini Cooper Azul Se mandó Mirá, mirá En rojo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Les te canto la patente Doble A 516 QS El de la moto También en rojo O sea No No Fíjense en el desprecio Que hay, ¿no? Estamos todos locos O sea Yo lo vivo filmando Y a veces que edito Los videos Porque No No los quiero hacer Muy largos Y la verdad que no quiero Andar mostrando la locura De la gente Como hacen algunos colegas Pero, wow Vea, allá en la mano Del frente Viene Una persona Un señor Sin casco Sin nada Y si algo me faltaba Es el viento Uff Mirá, el chico este Con la bici Todo bien Pero ponete casco, pa Eh Bueno, la verdad que Cruzar esa barrera Es un desastre Pero ya fíjate Por suerte No pude registrar Nada de lo malo Pero Nada Es un Un caos verdadero Cruzar por ahí Yo lo que haría acá Es un puente peatonal Esta es la segunda Arribada Y acá está El famoso Boliche El que hay acá De la zona de Ramos Eh Que cada dos puestes Salen la tele Eh Mirá Coche blanco Ahí está el cartel De montrame Mirá ¿Lo llega a saber ahí? Vamos a pasar Mirá Ya puntuamos uno Mirá Mirá Ahí viene una camioneta negra Vamos a ver Quién me deja pasar Lleno de la nave Es contra la mano El cruce señor ¿No ve el cartel? No Acá a nadie le importa nada Hay que estar re loco Para cruzar en contra mano Y es lo que pasa siempre Solamente que esta vez Lo registré La verdad Bueno Acá ya estoy saliendo No voy a ir hasta la zona de Ramos La verdad que Yo la voy a cruzar acá La vieja Gaona Están todos los bares Donde divide la matanza con Morón Y bueno Acá también Si andan por acá Tené cuidado Porque ¿Ves lo que hacen? Mirá Mirá Doblan No ponen giro O sea Y esta calle es doble mano No es que estoy de contramano Falla un poquito A gas Un chiste Un chiste Y acá No sé No sé cómo voy a cruzar Acá es una locura La señora Seguí esperando con los cochecitos Mirá Acá no hay rampa Todo mal Acá hay una heladería Medio gana de comer helado Pero No puedo comer helado Pero bueno Esta zona acá Se saca para lo que es El lado del Más para el lado de Villa Sarmiento ¿Sí? En las calles media empedradas A mí No soy mi amigo del empedrado Disculpame Si a vos te gusta Pero a mí no Porque me hace sufrir Me hace levantarme la bicicleta Te me va a tirar bien el camión encima ¿No? Y sí Y sí Es doble mano te aviso O sea Es como que a nadie le importa nada O sea Mamá Mamá Acá tengan cuidado Porque mirá Estas Gali Ove Acá no frenan La cantidad de choques Que yo veo acá Es increíble Es un peligro también No hay semáforo No hay nada acá Acá este es el puente anterior Al hospital Posadas Y bueno Este es el puentecito Que te digo yo Que me va a llevar A cruzar el acceso este Yo por lo general Trato de subirlo en un cambio liviano Y ir bajando luego ¿No? En un plato intermedio Pero bueno Hoy la verdad que está Bastante accesible Y no hay viento Pero créeme Cuando hay viento Y ni te digo Lo que son más empinadas Si vos sos de De zona de montaña Que tenés subida y bajada Contame Cómo Cómo hacés Cómo lo sufrís Acá está el acceso este Cargado Se puede ver allá Allá te vas para el lado del Posadas Bajando el sol Para el lado del oeste Bueno y acá Siempre acuerdense Hacer la bajada Y no bajar con todo Acá también es un peligro Acá algunos te respetan Como el señor Pero hay otros que no Y Esta parte acá Este se mandó de contramano Y esta parte acá Tengan cuidado Porque acá no te ven Son puntos muy ciegos Acá también tendrá que haber Un semáforo Vamos a frenar Pero acá también he visto Una banda de choques Acá vamos para Que no es culpa del perro Es culpa de la persona Que lo dejó en la calle Acá también tengan cuidado Pero bueno Este está de contramano Se lo vamos a decir o no Frena no frena No sé qué va a ser este Frenó pero de contramano Y cómo tengo que estar de contramano Porque mirá Se llama Libre del Sur Y se manda en contramano Acá cayó un meteorito Mirá lo que es esto Mamá Mirá lo que es esta parte Acá tengan cuidado Acá tengan cuidado también Es lo que es Día Vélez República Con Alvear y Lía Acá Este semáforo Lo respetan pocos a veces Y es difícil Si andás acá Ya te metés en la zona de caseros Esto va diciendo todo Se los quería ir mostrando Gracias por Como siempre digo Por mirarme Por los buenos comentarios Querés ofreinar del tema Comentámelo en los comentarios Dejame el comentario Te voy a leer Si te gustó el video Dale like Suscribite Que eso me ayuda un montón Porque YouTube hace que Más amigos ciclistas O más gente Que le llame la atención esto Me vean Y bueno Gente hasta la próxima Por más y mejores videos Nos vemos Tirem 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 Perdón No es por burlarme Lo muchacho Pero lo tenía que decir Esto no lo iba a grabar Esto es un bonus track Que voy a hacer Porque Yo entiendo que estén de obra Son casi las 8 de la noche Y acá tenés Están poniendo unos cables subterráneos Acá está ese mercado 3 de febrero De fruto Y mirá esto Tenés Todas las veredas rotas Mal señalizadas No importa si Si gateadas acá Ya no importa Estos conos No sé que cosas son Y mirá acá Están arreglando un transformador Vos me sabés Y bueno Vale Están arreglando Mirá este cartelito Que ponen acá hermano Esta avenida acá Doblan camión Acá entran camiones Cada rato Yo entiendo La verdad que no estaba El transformador La verdad que no lo sé Pero Señalicemos un poco hermano O sea No la verdad que No iba a filmar más Pero bueno Vamos un bonus track Acá en camión estacionado No importa Mirá este Para eso Mirá para no mandarse en rojo Frenó ahí Con el teléfono El señor Hablando por teléfono No y esto Lo más lindo Lo vas a ver hoy No no Si había algo Para cerrar este video Escuchá Ya lo debes estar viendo Lo ves ahí ¿No? Lo ves Yo lo lamento mucho Por el señor Chafer del camión Avenida Eso es una arteria Que conecta General Paz Con acceso a este Para que es una idea Y semejante camión Descontestacionado De contramano No 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 Mirá esto Ah Estaciona como quiera Es una cosa hermosa Esto Ya lo más chistoso Que me va a pasar Un patrullero Que no le voy a mostrar La patente Pero Ahora tendría que doblar A mi izquierda Porque acá hay un semáforo Pero no anda Mirá este Vine a 200 horas Ahí se lleva puesto el cordón No Sin casco La gente no te respeta nada No sé Es una locura esto Como siempre digo Ahora sí Si te gustó el video Dale like Compartilo Suscribite Y poneme en los comentarios O sea Este bonus track Yo no suelo hacer bonus track Pero espero que lo hayas disfrutado también Nos vemos